¿Te acuerdas esa noche que nos juntó la vida? Se cruzaron mis ojos con tu triste alegría y empecé a dibujarte sobre mi fantasía. ¿Te acuerdas que te di? El primer beso cuando eras para mí. Desconocido, nunca me imaginé que tus heridas llegarán a juntarse con las mías. Me acuerdo que te di aquella rosa para ver si de veras me querías. Guárdate mi canción en tu memoria y cuida nuestro amor toda la vida. Nunca me imaginé. Que tus heridas llegarán a juntarse con las mías. Me acuerdo que te di aquella rosa para ver si de veras me querías. Guárdate mi canción en tu memoria y cuida nuestro amor toda la vida.